Esta semana estuvimos llenos de tráiler, celebración, noticias y más. Así que no se pierdan todo esto en el siguiente resumen de nuestro canal de Todo un Poco en Comics. El domingo durante la Super Bowl salió un pequeño avance de la película en solitario de Han Solo, titulado de la misma manera, Han Solo. Ahí nos adelantaban que el tráiler completo lo podríamos ver el lunes y así fue. El lunes tuvimos el primer avance completo de la película de Han Solo. Por fin vimos en acción esta cinta que no ha estado fuera de la polémica. Solo una historia de Star Wars tiene fecha de estreno para mayo de este año. Se ha confirmado que David Benoist y D.B. Waze, showrunners de la popular serie de Juego de Tronos, escribirán y producirán una nueva serie de películas ambientadas en Star Wars. Como recordarán, Rian Johnson, que es director de la película Star Wars Los Últimos Jedis, también le dieron el trabajo para desarrollar una nueva trilogía de Star Wars. Bueno, los showrunners de Juego de Tronos, como dijimos, van a desarrollar sus propias películas ambientadas en el universo de Star Wars, pero no van a estar relacionados con la trilogía que va a hacer Rian Johnson. En un artículo de Deadline ya podemos conocer un poco más en detalle cuáles son los planes de Disney para su nuevo servicio de streaming. Este proyecto tiene previsto estrenarse a finales del 2019. El servicio de streaming está siendo supervisado por Angus Chu y tendrá primero un lanzamiento doméstico en Estados Unidos para poco a poco ir expandiéndose por todo el mundo. Ya han avanzado que no habrá contenido clasificación R y que todo será consistente con la marca de Disney. Según la información que nos llega de Deadline, Paramount Pictures estaría desarrollando lo que sería una película de Action Man. Como muchos recordarán, Action Man son unas figuras de acción producidas por Hasbro y que fueron muy populares en la década de los 90. Esta nueva película ya tendría director y sería James Bobbin el encargado de realizar esta película de Action Man. Por el momento no hay más detalles y tampoco hay fecha de estreno de esta posible película. Hace mucho tiempo se viene hablando de la película He-Man y los Maestros del Universo, donde David S. Goyer, conocido por escribir las películas de la trilogía de Nolan y también Batman v Superman el Amanecer de la Justicia, se iba a hacer cargo no solamente de escribir esta película, sino que también de dirigirla. Bueno, esto último finalmente no va a ocurrir, ya que David S. Goyer se retira de la dirección de la película de He-Man y los Maestros del Universo. Ahora solamente va a quedar como escritor de la cinta y productor de la misma. Su salida se debe a motivos de agenda, según se ha informado. El actor Sebastian Stan, conocido por interpretar al Soldado del Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel, estuvo en la Wizard World de San Luis. Ahí, en un panel abierto, le hicieron la consulta de qué personaje le gustaría interpretar, que es un personaje de otra franquicia, específicamente de DC Comics, le gustaría interpretar. Y él señaló que le gustaría mucho interpretar al personaje del Acertijo, del cual es muy fanático. Estas son las palabras del actor. Mi personaje favorito de DC siempre ha sido Enigma. Honestamente, no sabría en absoluto qué hacer con ese personaje, pero es un personaje muy loco, quizás no lo haría. Por medio de un póster publicado durante la semana, sabemos que la segunda temporada de Legion se va a estrenar el próximo 3 de abril. Recordemos que Legion está basado, o mejor dicho, está protagonizado por el hijo de Charles Javier. Esta franquicia está desarrollada por Fox, la cual tiene los derechos de todos los mutantes, de todos los X-Men, en el cine y televisión. También tenemos un nuevo póster de la película de Avengers Infinity War. Este póster fue publicado por Panini Alemania y hace homenaje a la clásica portada del Guantelete del Infinito. Como muchos saben, los críticos tienen la oportunidad de ver las películas antes que todos para poder dar su opinión, no sin antes que el embargo de las opiniones por parte del estudio se levante. Y es así lo que ocurrió durante esta semana. Black Panther, película que ya todos los críticos vieron, se le levantó el encargo y así que ellos pudieron expresar qué opinan acerca de la película. La reacción de los críticos, de momento, es unánime. Por ahora tiene 48 reseñas contabilizadas en Rotate to Mentos, con un 100% de aprobación, con un 8,6 de media, mientras que Metacritic cuenta con 8,8 en base a 21 críticas. Si esto sigue así, podría tratarse de la película de superhéroes con mejor valoración por parte de la crítica. Ya no queda nada para el estreno de Black Panther en los cines ya a nivel mundial. Y es el director de la misma cinta, Ryan Cogler, que ha dado declaraciones sobre personajes que él hubiera gustado tener en la cinta, pero que por distintos motivos no fue así. El primero que nombró fue al superhéroe Patriota, un adolescente afroamericano muy relacionado más con los jóvenes Vengadores que con Pantera Negra. Así que por lo mismo se descartó la llegada de este personaje a la cinta de este superhéroe de África. Otro personaje que también nombraron fue a Tormenta. Este personaje, también conocido por la franquicia de los X-Men, mutante que puede controlar el clima, está muchísimo más relacionado con Black Panther que el personaje anteriormente mencionado, ya que en los cómics Tormenta es la esposa de T'Challa. Así que cabía la posibilidad de incluir a este personaje dentro de la película. Obviamente por un tema de derechos y que aún no se ha cerrado la compra de Fox por parte de Disney, no se puede ocupar este personaje. Lo consultaron si quería ocupar a Tormenta en la segunda película de Black Panther, pero el mismo director descartó la posibilidad ya que queda ver si finalmente los derechos se traspasan a Disney, finalmente termina la compra y también queda ver que diría el productor general y director de Marvel Studios, Kevin Feige, si tiene planes o no especiales con Tormenta. Así que por el momento Tormenta descartada dentro de la franquicia de Black Panther. Y el último que nombró el director Ryan Cogler fue Kraven el Cazador. Este personaje relacionado con Spider-Man también ha tenido sus momentos con Black Panther en los cómics, así que cabía la posibilidad de que apareciera en la película. Obviamente, nuevamente nos frenan los temas de los derechos, ya que como dije, Kraven el Cazador está más relacionado con Spider-Man, y todos los personajes relacionados con Spider-Man, tanto personajes principales como secundarios, los derechos se los tiene Sony y para poder ocuparlo, primero Disney y Marvel Studios tienen que pedir permiso a Sony. Así que se descartó la aparición de Kraven el Cazador en la película de Black Panther. Como dijimos en la semana, tuvimos muchos trailers y uno de ellos que pudimos ver fue el trailer de Deadpool 2. Nos adelantaron que vendría un trailer gracias a un póster que publicó el propio actor Ryan Reynolds en redes sociales. Y posterior a eso tuvimos el trailer donde nos presentaron por fin a Cable. Obviamente, las características que tiene el personaje de Deadpool es que se burla de todo y así fue, ya que hubo una clara reseña, una clara burla al bigote de Superman en la Liga de la Justicia, como era que no podían borrarlo bien por CGI, ya que bueno, para los que vieron el trailer, entendieron el chiste, no se los voy a explicar más. Pero, increíble trailer de Deadpool 2 donde tuvimos la aparición de Cable más en profundidad también, nos dieron un vistazo de Domino y muchos personajes más. La película de Deadpool se estrena dos semanas después del estreno de Avengers Infinity War. Como dije, esta semana estuvo marcada por los trailers y otro avance que tuvimos fue de la segunda temporada de Jessica Jones, la cual nos muestra más o menos de lo que va a tratar esta segunda temporada. Aquí, en la segunda temporada de Jessica Jones, que se va a estrenar en Netflix el próximo 3 de marzo, nos va a ahondar mucho más en los orígenes de este personaje y las consecuencias que tuvo los orígenes de Jessica Jones dentro del universo cinematográfico de Marvel y cómo va a repercutir en ella también. Lo interesante es que cada vez las reseñas o referencias del universo cinematográfico de Marvel son más claras dentro de las series de Netflix y una de ellas fue también una referencia al Capitán América. En el primer avance de Jessica Jones habíamos tenido una referencia a Spider-Man, ahora toca el turno del Capitán América. Durante la semana Sony lanzó el primer póster de la película de Venom, donde nos anticipaba que el día siguiente del lanzamiento de este póster tendríamos el primer avance de la película. Y así fue. Tuvimos el primer teaser trailer de la película de Venom y para muchos quedaron muy decepcionados. Sí, porque este trailer dividió las aguas. Hay algunos que quedaron satisfechos y otros quedaron muy descontentos con este teaser trailer, ya que la película, como dice, es de Venom, pero en el teaser trailer no tuvimos a Venom. Hay que insistir, este es un primer avance, así que queda mucho por ver todavía de qué se va a tratar la película. Sabemos que se va a basar en Protector Letar, la miniserie protagonizada por Venom, así que, como insisto, queda mucho por ver. La película de Venom, protagonizada por Tom Hardy, se estrena el próximo octubre de este año. Marvel Studios, de manera sorpresiva, lanzó un video en el cual conmemoran los 10 años, o mejor dicho, más que conmemorar, dan inicio a las celebraciones del décimo aniversario de Marvel Studios. Así es, este pequeño video donde nos muestran más o menos una nota acerca de una toma de fotografía conmemorando los 10 años de Marvel Studios, nos mostraron declaraciones de varios de los actores y de Kevin Feige, el cual declaraba en dicho avance, no sé si decirlo, avance, video, inicio de celebración o algo así, pero ahí Kevin Feige agradecía a todos por ser parte de este universo, el cual ya lleva 10 años y esperan tener 10 años más repleto de éxitos, como lo han tenido hasta ahora. El director Chris Mackay es el encargado de realizar la película de Nightwing en el cine, y él ya había adelantado que durante el febrero tendríamos novedades acerca de esta película. Bueno, los fanáticos así lo han hecho notar y le consultan constantemente por las redes sociales cuando llegará un vistazo o alguna noticia de la película de Nightwing, y por las mismas redes fue que el director respondió y dijo que prontamente, más específicamente este miércoles 14 de febrero, tendríamos novedades acerca de la cinta de Nightwing, pero también advirtió que se están tomando todo el tiempo para poder realizar una buena película, así que no esperen tampoco mucho acerca de esta información que él va a dar dicho día. Después de mucho esperar, por fin tenemos un gameplay de las tortugas ninja dentro del videojuego de Injustice. Recordemos que el próximo pack que va a salir durante febrero se anunciaron varios personajes. Está el personaje de Atom, el personaje de Enchantress y las tortugas ninja. Y como dijimos, por fin pudimos ver un gameplay de las cuatro tortugas ninja. Recordemos que hace un tiempo atrás Ed Boom, director de este videojuego, había dicho que manejar a las tortugas ninja iba a ser completamente nuevo, a lo que ya teníamos entendido de cómo manejar personajes en juegos de pelea. Así que esto va a estar bastante interesante. Como dijimos, durante febrero, específicamente el 20 de febrero, vamos a poder tener el pack, vamos a poder descargar el pack de luchadores de Injustice 2, donde se incluyen las tortugas ninja. Durante la semana, los estudios Warner Bros., que como todos sabemos, tienen la franquicia completa de DC Comics, dio a conocer la sinopsis de su próxima cinta de superhéroes, que todos sabemos que es Shazam. Y la sinopsis dice así. Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros. Solo se necesita un poco de magia para sacarlo. En el caso de Billy Baston, eso sucede gritando solamente la palabra Shazam. Este niño adoptivo de 14 años de edad puede convertirse en el superhéroe adulto Shazam, gracias a un antiguo mago, pese a seguir siendo un niño dentro de un cuerpo atlético y divino. Shazam se deleita en esta versión adulta de sí mismo, al hacer lo que cualquier adolescente haría con superpoderes, divertirse con ellos, puede volar, tener visión de rayos X, puede disparar un rayo con sus manos, puede saltarse un examen de ciencias. Shazam se propone poner a prueba los límites de sus habilidades con la alegre imprudencia de un niño, pero necesitará dominar los poderes rápidamente para luchar contra las fuerzas mortales del mar controladas por el Dr. Tadeusz Sivana. Sabemos que las grabaciones de Shazam comenzaron hace muy poco, y es por eso que los fanáticos se han manifestado a través de Reddit para pedirle al director David F. Sandberg que nos diera algunas luces o alguna imagen o fotografía de detrás de cámaras donde podamos ver más en concreto cómo se está filmando dicha película. Y bueno, David F. Sandberg, como dijimos, director de la cinta, le respondió a todos los fanáticos por la misma red social, por Reddit, dando una imagen del logo de Sivana Industries, las empresas del Dr. Sivana. Según la cuenta de Twitter de Aquaman, relacionada obviamente con Warner Bros., en la película de este personaje, Aquaman protagonizada por Jason Momoa, vamos a poder ver lo que todos los fanáticos querían ver desde un comienzo con Aquaman, su característico traje amarillo y verde. Así es, con una imagen del Aquaman de los nuevos 52, confirman que Aquaman va a aportar su clásico traje amarillo y verde dentro de la película. Como dijimos, mostraron una imagen de los cómics, relacionados con el personaje de los nuevos 52, pero aún no dan a conocer a Jason Momoa caracterizado y con el traje puesto como tal. Parece que DC Comics está volcado con todo su servicio de streaming que va a lanzar en el último trimestre de este año y también con la serie de Titans, ya que se vienen grandes novedades para esa serie y es así que el propio Geoffrey Jones lo adelanta con una fotografía que publicó en su Twitter personal. Esta fotografía nos adelanta que en la serie de Titans veremos a la patrulla condenada, también conocida como Doom Patrol, una patrulla que es bastante conocida y querida por los fanáticos de los cómics de DC. Así que no solamente veremos a Titans en acción, sino que también a la patrulla condenada, o mejor dicho, a Doom Patrol, dentro de esta serie, aunque sea invitada por un capítulo. Y siguiendo con las informaciones del servicio de streaming de DC Comics, sabemos que en dicho servicio se va a estrenar una serie animada de Harley Quinn, pero que va a tener un toque más adulto. Bueno, ha llegado nuevas informaciones de esa serie y ya tenemos noticias sobre los villanos que van a acompañar a este personaje. Entre ellos, se nombra a Poison Ivy, conocida también como Hedra Venenosa, y también al Joker. Así que la serie de Harley Quinn va a estar repleta de villanos. Este fin de semana, y como una promoción para el estreno doméstico de la Liga de la Justicia, se dio a conocer una escena eliminada. Esta escena eliminada tiene completa relación con la resurrección de Superman, y se puede ver algo que los fanáticos estaban pidiendo ver en la cinta, que es el traje negro de Superman. Así es, hay referencias del traje negro de Superman en la película de la Liga de la Justicia, pero esta escena se eliminó. Gracias a este avance, pudimos verlo como hubiera sido en la pantalla grande. Pero como dije, esto fue a modo de promoción para el estreno doméstico de la Liga de la Justicia, la cual va a ser el 13 de febrero en formato digital, y el 13 de marzo en formato físico. Tras muchos meses sin saber nada de la posible película de Lobo, nos llega de manera sorpresiva una información bastante interesante. Y es que Warner Bros. estaría buscando director para esta película, y alguien que tiene en mente no es nada más, nada menos, que el director Michael Bay. Sí, muchos lo recordarán, este director por la franquicia de Transformers. Michael Bay ya estaría en conversaciones con Warner Bros. para poder dirigir la película y basarse en el guión que ha hecho Jason Fudge. Jason Fudge hizo el guión de Wonder Woman. Así que Michael Bay lo tomó, le va a hacer un par de modificaciones, y si se aprueba, quedaría como director de Lobo. Hasta ahora son especulaciones, pero cabe la posibilidad de que este director se haga cargo de la película de Lobo. ¿A ustedes les gusta o no eso? Muchos recordarán que hace un tiempo se ha hablado de una película individual individual acerca del Joker, pero la cual no estaría relacionada con el universo extendido de DC Comics, sino que más bien sería una película individual y sería más o menos una especie de Elseworld. Esta película estaría a cargo del director Todd Phillips. Pero lo más interesante de esto es que durante la semana se han escuchado que Warner Bros. ya estaría en conversaciones con un actor para poder interpretar al Joker dentro de esta película. Y el actor, el cual se ha mencionado, es Joaquín Fénix. Muchos lo recordarán por ser el César o el Emperador, no me acuerdo muy bien si era César o Emperador, pero muchos lo recordarán por ser el rey dentro de la película de El Gladiador. ¿Sí? El mismo Joaquín Fénix sería a cargo de ponerse la piel o mejor dicho, sería a cargo de interpretar al Joker en esta película dirigida por Todd Phillips. Bueno amigos, ya ese ha sido el resumen de las noticias más destacadas de la semana. Si te gustó, dale así un enorme like ya que eso me ayudaría mucho para que este video llegue a muchas más personas. También, si quieres dar tu opinión acerca de alguna noticia en especial, todo, todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo y contestando todo. También, si son nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo un Poco Comics para ver más videos. Así, y no olviden darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Copé y nos encontramos en un nuevo resumen semanal aquí en mi canal de Todo un Poco Comics. Chao.